Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos un día más a esta serie Dark Dynasty de Dark Souls 3 Bueno, tocaría hacer la cuarta misión ya, hicimos la primera, la segunda, la tercera Y falta esta que para mí va a ser completamente nueva, no sé lo que nos esperará aquí Pero bueno, os tengo que comentar, lo primero, me comentasteis, y es cierto, que no me cambié el pacto al pacto de los campeones Aquí lo tenemos, bueno, de los mercenarios, mejor dicho Vale, tenemos este pacto, ok, el del banner de Jin, no sé muy bien Fijaos que nos cambia los atributos, las estadísticas, nos las cambia Perdemos, utilizando el pacto de los mercenarios Pero al cambio ganamos, la idea de esto es que ganamos un objeto clave, que es este, vale El trofeo de la cacería, para dárselo a nuestro colega de aquí, ahora veréis lo que nos da realmente Deciros también que cada pacto tiene su historia, como estáis viendo, ok Si queréis leerla, pues ya sabéis, podéis pausar el vídeo y leerla tranquilamente No es nada importante o relevante en cuanto a lore de Dark Souls, porque esto es una historia completamente nueva Que no tiene nada que ver, pero bueno, el caso, es que teniendo este pacto, por cierto Lo bonito de todo esto es que la estamina nos sube de 181 a 207, vais a ver que ahora la estamina baja muy, pero que muy lento Y, gracias a nuestro compañero, podemos hacer dos cosas en realidad Primero, contratar mercenarios, ¿veis? Utilizando las trofeos de cacería, pues podemos ir contratando tropas Esto viene muy bien seguramente para un personaje de nivel normal Nuestro personaje como va sobrado realmente, por ahora no nos hace falta Pero también podemos ofrecer trofeos, que no sé muy bien para qué sirve esto Así que voy a ir ofreciendo de 10 en 10 Por ver Vale, esto nos da también para invocar soldados especialistas Hemos ganado un rango Ah, vale, 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 vale Que podemos ir ganando para... Vale, creo que ya sé lo que pasa aquí, entonces Aquí no hemos subido todavía el rango Hemos aumentado, pero no hemos subido Voy a ir de 10 en 10, porque ya sabéis Y, vale, veteranos especialistas Esto mola entonces, porque lo que hacemos es que aumentamos Vamos ganando rango Ya está, no podemos más No podemos más Y vamos ganando, como veis, diferentes o nuevos soldados Algunos con ballesta, con abelín Otros con espadón Otros con espadas dobles Otros con las espadas de los caballeros anillados Los espadones de los caballeros anillados Veteranos especialistas, por ejemplo O sea que podemos, aumentando el pacto O el rango del pacto Aumentamos también Digamos, la calidad de nuestro... De los que podemos invocar Los que podemos llamar a las armas Muy bien, muy bien, perfecto Bueno, pues estamos por aquí Tenemos esta cantidad de almas que puede que gaste Para mejorar o seguir mejorando nuestra espada Que me está encantando, por cierto Es cierto que la guadaña está demasiado tocha Vamos a mejorar, sí, podemos Sí, perfecto Y también podemos Ole, y, ole Madre mía, ¿pero esto qué es? Ya está, está mejorado al máximo Y ahora también voy a mejorar esto Gastamos un borrón de almas, como estáis viendo Pero ya tenemos nuestra espada La espada de los ángeles Ojito al nombre Y fijaos el daño que tiene Fijaos el daño Increíble Bueno Como os he dicho Toca La cuarta Cuarta hoguera Cuarta misión Mata a la bruja Muy bien Aquí era destruir el monumento Aquí era matar a la bruja Y aquí Mel de Valley Sería una especie como que derrite el valle Pero bueno Vamos a ver qué tal Matar a la bruja Como ya sabéis Nos pusimos O me he puesto el set de Orstein Que nos quita muchísima defensa Pero para igualar un poco El tema de tener que ir con un poquito más de ojo Porque si no es que era demasiado cheto todo O sea, era simplemente avanzar, avanzar y avanzar Ahora tenemos muchísimo daño Pero Eh, eh, eh ¿Dónde están mis tropas? ¿No hay tropas? ¿No hay tropas o qué pasa? Vale, gran espada Qué bueno, nosotros solos Vais, y vamos ganando trofeos de cacería Bueno, pues Ahí, ahí, ya están nuestras tropas Vale, vale, vale Los trofeos se consiguen simplemente matando a enemigos Nada más Eh, 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 eh ¿Dónde va este...? O sea, sí que le quitamos ¿Veis? Ganamos un montón O sea, ahí no hay problema Yo creo que igualmente Con un personaje de nivel Bajito La cosa sería O el truco sería Simplemente El de O sea, es que Oh, vale, vale, vale Cuidado El de ir Más poquito a poco El de ir avanzando Ganando nivel Muriendo seguramente mucho Aquí es que matamos de un toque, eh Con esta espada, ya Eso sí Nos han destrozado A toda la tropa O sea, que esta misión Tiene que ser Complicada, ¿no? Lo siguiente ¿Vale? Con nuestros hechizos oscuros Todavía Bueno, se quitamos, eh Se quitamos bastante Lo que pasa es que Con la espada Reventamos Muy bien No es por nada La espada de los ángeles Es un toque y muerte, eh Ya veis Y si me coloco esto También Fuego de la cacería Muy bien Muy bien Muy bien Dios Es muy divertido La verdad O sea, sí Somos muy chetos Pero También es un cambio Muy grande Dado que como Dark Souls Siempre está enfocado A sufrir, sufrir, sufrir Y sufrir Y lo sabéis La verdad que sí Pues Vale, ya no tenemos estos Cuando llegamos a estos ¡Eh! No, no, no Cuidado que esto nos causa Cuando jugamos así en plan Que somos nosotros Los que abusamos del enemigo Pues también mola O sea, es más divertido Es un cambio grande Vale, aquí hay Ojito con esto Ahí está Cuatro mil de daño Ya me tengo que cambiar A esto ¿Tengo mis generales O no los tengo? No tengo generales En esta misión O sea, esta misión Sería difícil arrabiar En modo normal A ver Vale El set de hechicero Cuidado aquí Bien Tenemos Angry Swarm Vale, ok Otro hechizo Que básicamente Los que tengo ahora mismo Están súper chetos También O sea, que no Necesitamos nada Y parece que esta misión Es más A priori Parece más sencilla Para un personaje De nivel normal Pero Pero se vuelve difícil Pero se vuelve difícil ¿Esto? Vale Vale, vale, vale Ya tenemos Nuestra querida armadura Caballero de élite Que por cierto Nos da muchísima más defensa Nos quedamos con la que tenemos Nos da menos defensa Pero mola Más Ya está Aún así Nuestro personaje es Ultra cheto Y creo que estoy viendo No será lo que estoy viendo Creo que he visto así Algo como Bastantes Coleguitas de A ver Vale Farro Los dardos desde farro Esto es normal Esto es Ostras 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 ¿Pero qué es esto? Pero si son mil Uh A ver Voy a abrir la puerta primero El primero es esto El primero es esto Corre, corre, corre Corre ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No es normal Vamos a salir de aquí Que, que Ostras Estoy sufriendo Y estoy recibiendo daño Ostras Oh Dios mío Sal, sal, sal Que nos destrozan Que, ostras Y que no tenemos vida O sea que lo que tenemos Es simplemente Nuestra barra de vida Como tal Ostras Vale Bueno Esta crew de Zulivans ¿Qué? Por suerte Los matamos de dos toques No No invoques Fuera Oh 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 Vale, vale, vale Esta crew de Zulivans ¿Qué? Y no tengo vida Tengo la mitad de la vida solo ¿Eh? Y aunque nos quitan poco Nos quitan Y verás tú Hay que matar primero a estos Rápido Ostras Oh no, no, no Venga Bueno, no nos quita mucho Bueno, si nos quita Ostras Si nos quita Si nos quita Cuidado Hay que matar a estos rápido ¿No tenemos tropas Aquí en esta misión? No tenemos tropas Está impresionando esto Claro Claro, aquí Supongo que Llegar aquí Tiene que ser la idea de Vale Tiene que tener la idea en mente El creador del mod De que ya vengamos con Las invocaciones de nuestras tropas Es decir El pacto a los mercenarios Y que aquí las invoquemos A todas las que podamos Y más Por lo que este mod Jugado con un personaje De nivel bajo Tiene que ser más divertido También De lo que pensáis No tanto como esto Porque esto es un cachondeo Pero tiene que ser muy divertido Elaborar vuestra estrategia Llegar aquí Invocar a las tropas Rápidamente Para enfrentarse Es que a los Zulivans Yo no entiendo No creo que pudiésemos Ni con muchas tropas Derrotar a los Zulivans Como tal Que son muchos Hay muchos objetos También por cierto aquí Vale Lo que no sé Es esto ¿Para qué sirve? Como que están las columnas Pero no sé lo que hace Hemos conseguido Nuevos objetos Teníamos por cierto La ballesta Repetidora Pero Espérate Que no quiero que estos Quitan vida Bastante vida Morir Os imagináis Quien va a ser la bruja ¿Verdad? Quien va a ser la bruja Que está allí esperándonos Os imagináis ¿Verdad? Tenemos menos de la mitad De la vida También lo sabéis ¿Verdad? Veremos a ver Aunque esta espada Supuestamente no recupera vida Pero No la veo yo Con muchas ganas De recuperar La antorcha Wow Y hemos cogido Algo Que no sé Que era realmente Es como un objeto Ah Ya sé Ya sé Esto Vale Pero ¿Tendrá algún efecto diferente? Vamos a probar Ahí me he tomado una poción By the face ¿Veis? Aquí podemos De hecho me lo voy a poner aquí Para invocar Por si nos vemos Contra las cuerdas Que no creo Pero por si acaso Esto no ha cambiado todo ¿No? No Esto no ha cambiado nada Bueno Pues me voy a quitar esto Y Y vamos ¿Veis? Puedo invocar Uno de cada Así que puedo hacer así Bueno Vamos a ver Ahora sí Si habéis visto Un pequeño corte Gente Es que se me había quedado Pillado el juego Cuando he entrado A la niebla Dios santo Dios santo Dios santo Invoca aquí gente Que nos destrozan Oh Mira a quien invocas Vale 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 Con cuidadito Invocas a perros De Aldrich ¿Pero esto qué es? Dios santo Que no tenemos vida ¿Eh? Que nos destrozan Vale Vale Tropas a mí Por favor Tropas a mí Voy a invocar Arqueros también Ostras Que no son arqueros Pero bueno Vale Más 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 Y contra Aldrich Vale Vamos a ayudar A nuestras tropas Unascua Bien Que bien nos vendría Ahora mismo Unascua Vale Cuidadito aquí Que es que ahora mismo Vale Está atacando a ellos Tengo que ayudar A mis tropas Primero Dios Que efectos ¿No? Vale Perfecto Y ahora A por Aldrich Que debería caer rápido Debería caer No No caer rápido Para nada caer rápido ¿Qué me estás contando? Que no le quitamos Nada de vida ¿Qué dices? Que no le quitamos Nada de vida No tenemos nada Para recuperar ¿No? Porque ¿Por qué? Nada No tenemos nada No tenemos nada ¿Y oscuridad? A priori no le quita Obviamente Es oscuridad Pues No entiendo Ah Espérate Lo mismo Es que No ¿Me entendéis? Como si fuesen Estos sellos Que hacen Que no pierda Vida Aldrich Pero no O sea Y es que así No le quitamos Nada Bueno Creo que ya tengo La solución A este Esta misión Y es que es complicado Porque es como un bug Pero que no es un bug Os voy a enseñar Bueno Aquí nosotros Vamos limpiando Ganando trofeos En el margen De un toque Matamos Muy bien Perfecto Por aquí Hago esto Porque ahora voy a ir ganando Ojo Me vayamos matando Seguramente Matamos a todos Ahí va Ahí va ¿Veis? Vamos ganando Ahí está Abrimos esto Que antes no lo había abierto Bueno Y ahora que nuestras brujas Nos ayuden un poquito Porque lo que se viene Es lo más importante Aldrich Como habéis visto No le quitamos vida No es como inmortal No es que sea inmortal Tampoco es un bug Del mod Como tal Sino que hay que acabar Con Parece ser todos los enemigos Para que aparezcan Lo que vais a ver Lo bueno es que con esta espada Pues Hacemos maravillas Vamos curándonos Para ganar estus Para seguir curándonos Para ganar estus Ganamos muchos trofeos Que podemos intercambiar Luego por tropas Estos hay que matar Lo más que nada Para que nuestras tropas No se entretengan demasiado Aquí hay por cierto Vale Y yo creo que matando A estos Ya estaríamos O sea que hemos hecho Una masacre Gente Uff Bueno Tocan los Aldrich Digo los Aldrich Los Sullivans Estos son más Complicadillos De priori A priori Por esto No pasa nada A ver si mejor Porque se acumulan Ahí va Así me gusta Así me gusta Tened en cuenta Que luego tenemos Segunda oportunidad Así me gusta Vale Y ahora Cuando lleguemos Habiendo quitado Más o menos Todos estos Venga Ya no nos queda mucho Ah es cuando Podemos enfrentarnos A Aldrich 111 Y así que si Ahí nos dan Otro uso más Muy bien Esto lo vamos a matar Por si nos dan Algún que otro uso más Que estaría muy guay Perfecto Bien ¿no? Bueno hemos dejado Ahí unos cuantos Pero ya por lo menos Hemos matado La inmensa mayoría Eso es bueno Ahora Cogemos esto Y cogemos esto Y entramos a por Aldrich ¿Vale? La idea es Ir derrotando Todos estos Primero Seguramente estos Nos den Capitán de Londor Capitán de Londor Voy a ir a Capitán de Londor Ahí está ¿Veis? Ya nos han dado Un uso más de estos Dos usos más de estos Dos usos más de estos Nos vamos curando Os quito la dificultad De esta misión Que no es Aldrich Está aquí Y no se le puede hacer nada Pues está Pues está Al resto Al resto lo dejamos Ahí van muriendo Los nuestros Pero bueno Perfecto Y al resto Lo dejamos ¿Por qué? Pues porque hay que esperar Un poquito Aquí la clave está En esperar En aguantar Ahí veis que Atramos otros Dos estos Curamos al máximo Muy bien Ahí arriba por cierto Tenemos también Ayudantes Creo Mira ¿Veis? Hay ayudantes Y ahora se trata De esperar Sí Es así La cosa es así No tenemos generales En esta misión Lo que es un poco Coñazo Pero bueno Y van invocando Claro Aldrich Como que va invocando A caballeros plateados Nada Aquí no hay nada No se puede hacer Nada con esto O sea Como que las columnas Tienen Las columnas Tienen un efecto Que no se enciende Muy bien Muy bien Y ahora pues Simplemente esperar Tengo que esperar Sí Como veis Las columnas Tienen un efecto Pero que no Nada Y a ver Vamos a hacer Eso apenas le quita vida Esto lo que hace Es imbuirnos Nuestra arma Para que quitemos Un poquito más de daño Luego esto Es lo que más Hemos estado Utilizando Esto apenas Quita vida Y esto Esto no quita Nada de vida Hombre A ver Es Aldrich De oscuridad Y ahora Simplemente eso Esperar No se si es Es hasta el punto En que nos quiten A nosotros Vida Hasta que tengamos La segunda oportunidad No tengo ni idea De hecho Podríamos quitarnos Esto para que nos quiten Más vida Ahí está Tenemos la segunda oportunidad Nos ponemos Esto mismo De igual Y puede que ya Puede que ya Ahora ¿Veis? Heysel Ya ha salido Heysel ¿Dónde está? No lo sé Pero ha salido Vale Está por allí Y ahora ya Si se le puede quitar vida Aldrich ¿Veis? Es como que hay que aguantar O entrar en segunda fase Cuidado aquí Que tenemos muy poca vida ¡Hala! Como digo Puede ser un fallo del mod O puede no serlo El caso Es que A mí me ha salido así Me ha salido bien Como veis Me he quitado la segunda oportunidad He estado esperando un poco Lo digo para todo aquel Que quiera seguir la serie Porque sé que aquí Se le ha quedado pillado A mucha gente Yo a mí entre ellos He estado buscando por internet Y he buscado Que al final Por lo visto era eso Simplemente quítate la segunda oportunidad Y espera Espera y espera Digamos que es una fase Como de aguante Y ya está Conseguimos el set Al final aquí los sets Lo único que tienen Son historia Pero tampoco es nada importante Y ya simplemente Tengo que ir a la hoguera Para acabar la misión Supongo que esta misión Como digo A bajo nivel Tiene que ser un locurón Y más aún Si no farmeamos Lo suficiente De los mercenarios Para Tener o poder invocar A mucha gente Pero bueno El caso es que aquí Ya solamente cogemos esto Oh La niña de la princesa De luz solar Cogemos esto Vale Y ya Creo que tocaría avanzar Seguramente la hoguera Este vale La hoguera va a estar Debajo ¿Verdad? Porque por aquí No está Voy ¿Dónde está la hoguera? Que esto es importante Muchos me preguntáis Siempre que estáis siguiendo Y no sabéis Dónde está la hoguera Por eso la enseño Por aquí a priori no está Tiene que estar abajo Y seguramente Tiene que estar O bien volviendo A ver dónde Vamos Bueno Me he colocado este De este Porque me he puesto nervioso Ya sabéis Por correr un poco Pero bueno Al fin y al cabo Nos ha venido incluso bien Ojito al combate Ojito al combate Por aquí no está Por aquí tampoco Obviamente vosotros En vuestra partida Coged todos los objetos De De mejora Todas las titanitas Y tal Obviamente No los dejáis tirados Y esto va a estar O bien ahí arriba O bien aquí Voy a ir por aquí Voy a ver si Nada de nada Nada de nada Esto ya simplemente Para quien quiera ver La hoguera aquí No pues que deje el video aquí Y punto Ya sabéis Pero a mí me interesa mucho Saber si han puesto la hoguera En algún sitio concreto O hay que volver al punto inicial No está por aquí No está por allí No está por aquí Pues nos queda solamente Un sitio y medio Un sitio y medio Quiero decir Nos queda La salida Porque aquí no hay nada Nos queda Nos queda la salida Esta de aquí A la izquierda Y si no Del frente ¿Ha estado complicado? Sí Mucho Muy bien Seguramente Al final de la serie Hagamos un vídeo Con todo lo que hemos ido Consiguiendo Diferentes partes del set De historia Y tal No hay nada Por cierto Aquí es donde yo decía Que a priori Tampoco Aquí hemos hecho Una masacre Y si Nuestra espada Está cheta Demasiado cheta Diría yo Ultra cheta Diría yo Pero eso está Eso es lo guay Aquí está la hoguera Ahí está Esta hoguera No estaba antes Ahora ya sí está Así que podemos Travel Al campamento Del asedio Y ya estaría Cuarta misión Dificilísima Completada Bueno no Cuarta no Quinta Quinta misión Supongo que era la quinta A ver Primera misión completa Segunda completa Tercera completa Y cuarta completa Nos falta la quinta Y última Efectivamente No sé si después De esta quinta Habrá una sexta Ya sabéis A lo que me refiero Pero bueno Por ahora Ya tenemos Todas estas completas Espero pues Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Con la última misión De Augur Of Darknex Versión Dark Dynasty Venga gente Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tercera Gracias.